Hoy compartimos una gran celebración. Para nosotros estar aquí es maravilloso. El Senado de Puerto Rico cumple 100 años en el año 2017. En esos 100 años ha tenido 15 presidentes. Y hoy estamos aquí para recordar, reconocer y más que nada revivir a quien fuera un líder extraordinario para Puerto Rico. Una persona que en su momento hay que entender que con la figura política, o sea, nadie que fuera presidente del Senado contra Antonio R. Barceló y Luis Muñoz Marín, se le podía hacer fácil. El joven Senado que él comenzó a presidir es la base con la que hoy podemos construir credibilidad en el país. Es realmente el trabajo que gente como él hiciera, y que empezara con esa zapata fuerte, la que nos ha dado la oportunidad a todos los demás y a todos los que he mencionado aquí el día de hoy, a que pudiéramos lograr lo que hemos logrado a través de la institucionalidad de este cuerpo que se llama el Senado de Puerto Rico. La historia de Puerto Rico no estaría completa si no incluyese la biografía de Rafael Martínez Nadal. Rafael Martínez Nadal no es solamente el nombre de un expreso, una escuela o un edificio, sino que fue y será un gran hombre defensor de la estabilidad, pero sin perder la identidad de pueblo, defensor de los derechos de la mujer y de la igualdad de condiciones a los menos afortunados. De modo que este es un reconocimiento de uno de los gigantes de nuestra política puertorriqueña.